En nuestra bitácora que conmemora el bicentenario de la batalla de Boyacá, hoy recordamos el primer enfrentamiento hace 200 años entre el ejército patriota y las tropas españolas en Boyacá. Se trata de la batalla de Paya, una confrontación que consolidó la alianza entre Bolívar y Santander. Junio de 1819, un inclemente invierno azotaba el país. Los caballos y los hombres se ahogaban por los crecidos ríos. El frío comenzaba a diezmar a las tropas bolivarianas que ya llevaban un mes caminando desde que habían salido de Venezuela. En un día como hoy, hace 200 años, ya el general Simón Bolívar se encuentra con el general Santander en territorio colombiano. Empiezan a trazar lo que es la estrategia, quienes van en punta de lanza, la retaguardia y los sitios, los caminos para sorprender a los españoles. Desde el 23 de junio y por tres días, hace 200 años, la vanguardia al mando del general Santander iniciaba el ascenso a la cordillera de los Andes, dejando atrás los llanos orientales. Fue muy duro realmente, la campaña fue muy dura. Obviamente cuando muchos de las personas, de los animales que llegaban de los llanos, están acostumbrados al calor, a un piso suave. Cuando entran a los Andes, al interior de la nueva Granada, después del combate de Paya, obviamente el frío, cuando llegan al páramo de vidas terrible. Hombres se mueren. Aquel 27 de junio de 1819, se produjo el primer combate cuerpo a cuerpo con los españoles, el combate de Paya. 600 soldados al mando de Santander se enfrentaron a 150 españoles que sin mayor esfuerzo huyeron. Así se obtuvo una de las primeras glorias de la libertad. A lomo de mula y a pie comenzó a correr la voz de que Bolívar y Santander con sus soldados desarrapados y unos cuantos lanceros avanzaban por territorios dominados por los realistas. Pero lo más difícil estaba por venir. Para los patriotas, el temible páramo de Pisma.